Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé por qué siempre decimos lo mismo, total hola a todos los que nos están escuchando. Estamos en una edición más de Nada es Original, el podcast, su podcast favorito y el podcast más pirata y hacker de las redes. Y bueno, pues ahora estamos, como bien saben, hemos estado desde diciembre pasado, prácticamente desde noviembre, entrevistando a personalidades relacionadas con el festival, con la décima edición. Y en este caso, pues tenemos, para variar, invitado internacional que ya nos extenderemos en el tema. Pero bueno, su trabajo forma parte de la selección de cortos colombianos que estamos compartiendo a través de SHOL, nuestra sala virtual. Y bueno, antes de empezar y presentar como se debe a nuestro invitado, quiero saludar a mi queridísimo maestro Bund, que debe estar hecho una paleta, que si no un pingüino, allá en el Monterrey canadiense. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, muy contento. Pues sí, efectivamente estoy hecho paleta. En la noche, en la madrugada tuvimos 32 grados bajo cero. Ah, qué divertido. Entonces, pues sí, es para salir en pantalón corto y pues bueno, para divertirse un rato. Pero bien, todo bien, todo bien. Mientras podamos estar, eh, eh, acercarnos a través de las pantallas, pues bueno, por lo menos ya tenemos ahí algo que hacer y algo de qué, de qué charlar. Nada más no te vuelvas loco y te arranques el cabello porque de por sí poco tienes. No, imagínate. No, ya eso, ya no lo puedo hacer. Ya antes lo podía hacer fácil, pero pues ya tengo unas entradotas que más bien ya son salidas, ¿no? Entonces, pero bueno, este. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, este. Sí, me he vuelto un poco loco, pero nada, nada que una selección de buenos cortos experimentales no... No cure. No cure. No cure, que luego uno acaba más loco, pero en el mejor sentido de la palabra y se pone uno a crear y a reflexionar en torno de este qué hacer audiovisual en nuestro continente. Sí, pues bueno, efectivamente nuestro invitado, pues es, es parte de esta, de esta selección, ¿no? Sí, justo el, uno de los cortos que más nos llamó la atención de esta selección de cortos colombianos cortesía del Bogotá Experimental Film Festival. Saludos a Oscar Pico y a todo el equipo del festival. Es uno que está incluido ahí, que se llama Yesui Paula de Nelson Rodríguez, que nos acompaña en esta, en esta emisión. ¿Cómo andas, Nelson? ¿Qué dice Bogotá? Se ve que está bien bonito por allá. Hola, 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 ¿cómo están? Bien, pues muy agradecido por la invitación y acá un poco frío también. Pues no tanto como Antonio, pero sí, acá está siendo frío. Buenísimo, Nelson. Pues gracias por aceptar la invitación, por platicarnos de tu pieza, que bueno, ya la iremos comentando, pero bueno, nos llamó la atención. A mí me, no sé qué piensas tú, Antonio, a mí me recordó, quizás sea por el francés, pero sí por momentos me sentí que estaba viendo algo marqueriano y eso me gustó mucho, ¿no? Este, aparte es una mezcla, bueno, ahorita les hago el comercial, está, todavía tienen 15 días más, 16 días para ser exactos, para verla a través de Shol, junto con el resto de los cortometrajes colombianos, entonces todavía tienen, si no la han visto, si todo lo que escuchen aquí les causa curiosidad, vayan a verla en nuestra sala virtual y si no les causa curiosidad, también vayan a verla porque es una pieza que tienen que ver, es una combinación entre ficción, documental, reapropiación, sin ensayo, bueno, es una pieza muy completa de la cual puedes jalar muchos hilos y cosas que comentar, que aporta, pero bueno, a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál es el origen de esta pieza, no? Sabemos que tienes tu formación cercana a las ciencias sociales, bueno, más bien a las audiovisuales, perdón, a la audiovisual, pero bueno, este tipo de audiovisuales no es tan común, ¿no? No es tan común que se produzca y ahorita se está poniendo un poquito de moda, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es la génesis? Sí, Paula. Vale, pues digamos, este proyecto es el proyecto resultado de una tesis de grado, de pregrado. Ok, ok. Sí, entonces, digamos que la investigación que hicimos, o sea, la hice yo con dos compañeras, fue una investigación acerca del cine hecho con material de archivo, entonces, digamos que la investigación que hicimos, encontramos como muchas, muchas formas de archivo, muchas formas de utilizar el material de archivo, y pues toda esta, toda esta información que encontramos dio resultado a este cortometraje que pues, si se pueden dar cuenta, pues digamos que hay como mucho, a veces como muy cargado de todo, pero pues, digamos que tratamos de implementar la mayor cantidad de información que encontramos en el proyecto. Entonces, es un cortometraje que salió de una tesis de pregrado, y ya, pues entonces narra como un poco un hecho histórico que ocurrió en Colombia, que fue un genocidio contra un partido político. Entonces, era la Unión Patriótica, era un partido político que, o sea, que resultó de un tratado de paz fallido, que fue como en los años 70-80, con la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, pues cuando se, digamos, cuando se rompieron los diálogos con la guerrilla, pues se mantuvo el partido político, como para darle voz a, pues a otro tipo de política que no existía en esa época, porque pues en esa época solo era como el partido conservador y el partido liberal, que pues vienen diciendo exactamente lo mismo. Digamos que en esa oportunidad, esa apertura, esa nueva forma de hacer política, y pues obviamente la política tradicional no iba a permitir que eso pasara, entonces empezó como con este genocidio, utilizando las fuerzas militares, de policía y pues grupos paramilitares. Entonces, digamos que a partir de ese contexto histórico, empezamos a construir una película hecha con material de archivo, que, pues digamos, más adelante podemos hablar de eso. Originalmente, pues la búsqueda que hicimos era material hecha o histórico, pero pues digamos que es un poco complejo conseguir este material. Ya empezamos a buscar otras alternativas, basándonos también como en la investigación que hicimos, que nos dio muchas herramientas para buscar otras formas de narración. Sí, pues la historia colombiana, ¿no? Está plagada de estos momentos oscuros que han marcado al pueblo colombiano, y sí, esta historia es interesante, pero a mí me parece interesantísimo el acercamiento, ¿no? Esta cuestión de pensarlo. Yo la recuerdo como casi son tres películas distintas, ¿no? Como tres formas de acercarte al tema, como en una especie de tres actos, y cada una tiene una manera distinta, porque incluso hacen una recreación, ¿no? Tienen actores un poquito para jugar con nuestras mentes, yo diría. No sé, ¿tú qué piensas, Antonio? La verdad me pareció muy completo todo el ejercicio, o sea, te quedas interesado en saber más sobre el hecho histórico, la cuestión política, evidentemente tiene una fuerte carga hacia esos temas, y la indagación, incluso la manufactura, a mí me causó grata impresión. ¿Tú qué piensas, Antonio? ¿Cómo la viste? Sí, la verdad es que a mí me pareció sumamente interesante, porque además es un tema que en lo personal, hablando estrictamente como de la memoria, es un tema que a mí me interesa muchísimo a nivel personal, y la verdad es que lo vi como, a pesar de que lo que dijiste hace unos momentos, Nelson, que como que había mucho, mucho material, yo creo que también es como muy orgánico, porque de pronto nuestra memoria está cargada con un montón de cosas, y de hecho, una frase que se me quedó como muy, 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 pues ahora sí que en la mente fue una frase que dice, y cuando no podemos recordar, no somos nadie, ¿no? Yo creo que esa frase es como lapidaria, ¿no? De pronto fue como una frase tremenda, ¿no? Y además que el personaje después que nos narra Paula, que tiene 94 años, que tiene Alzheimer, yo creo que esa parte fue como de las que más me movió, ¿no? Porque pues es a fin de cuentas, es a fin de cuentas pues una cuestión muy humana, ¿no? De tener los recuerdos, de perderlos, y la verdad creo que tu pieza tiene esta cuestión como muy orgánica, ¿no? A pesar de como lo que dice Micha, que son como tres facturas distintas, yo creo que pues así trabaja nuestra memoria, eso yo creo que es una de las cuestiones que me gustaría comentar, bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar, pero de primera instancia esto fue como lo que más me marcó, ¿no? Entonces, y no sé, corríjame si estoy mal, Paula no es una, sino podrían ser infinidad de niños y niñas, ¿no? Que pasaron por este trance, ¿no? Terrible y pues bueno, tu pieza sí me dejó como pues en mucha reflexión, no sé si la memoria es como uno de los temas rectores, ¿no? Y tan humano, ¿no? Sí, claro, digamos que pues el personaje de Paula, pues en sí pues no es un personaje de ficción, ¿no? Como una especie de falso ensayo documental, pero pues digamos que pues toda la historia que narran, inclusive hay una parte donde hay como unas historias aparte, que son como solo texto también. Entonces, dentro de la investigación que hicimos sobre este genocidio, pues encontramos un montón de información, de historias, y pues lo que hicimos fue como una especie de collage, tanto visual como de la historia que se está contando, como tomar muchas historias y tratarlas de compactarlas en, pues en un personaje, pero pues realmente mucho de lo que se cuenta, pues mucho no, casi todo lo que se cuenta es real, o sea, es pasó, pasó. Entonces, como que tratamos de compilar toda esta historia, toda esta información a través de un único personaje. Algo que me llamó muchísimo la atención y no había leído tu semblanza, y entonces empecé a, cuando vi tu pieza, yo estaba pensando, es que tiene un gran, tiene mucho el espíritu de Luis Ospina, y al final, pues nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con Luis Ospina? Y pues es un personaje importantísimo, y a raíz de su muerte, yo creo que empezó a haber como un renovado interés en su obra. ¿Cómo se ve, cómo se recuerda a Luis en Colombia? No, pues digamos que Luis Ospina en Colombia es un referente indiscutible de la historia del cine colombiano, y pues digamos que para mí Luis, o sea, como que estuvo como un maestro en tres diferentes momentos. Entonces, digamos que, pues yo desde muy joven siempre fui como muy cinéfilo, pero, o sea, el cine que veía era muy cine de terror gringo, algo así por el estilo. Pero entonces un día, por casualidad, encontré una película de Luis en un canal público aquí en Colombia, que es un tigre de papel, este falso documental, y pues, digamos, yo no había visto algo así parecido a este tipo de cine, pues como que me quedó ahí una semillita de, ¿qué es esto tan extraño, tan único? Y pues digamos que ese fue como uno de los factores que a mí me impulsó a estudiar cine, por un lado. Entonces, después ya cuando seguí conociendo su obra, sus películas, tuvimos que por otro momento como de entender el contexto histórico en el que trabajó Luis Ospina y con el grupo de Cali, todo lo que pasó en ese movimiento cinematográfico en Colombia. Y pues por último ya tuve la etapa de las prácticas de la universidad. Entonces yo me contacté con él, pues le dije que quería hacer como esta etapa de la universidad con él. Y pues él dijo que de uno, que de hecho necesitaba una persona que le ayudara. Y pues entonces empecé a trabajar con él, a ayudarlo a editar algunas cosas. De hecho, pues tuve la oportunidad de ayudarle en la edición de la última pieza que hizo, que es como una film instalación, que se llamaba El Ojo del Turista. Es como unos clips pequeños que se ponen como en una instalación, que tuve la oportunidad de verlo acá en la Cinemateca de Bogotá. Y eso, entonces digamos, trabajando con él aprendí muchas cosas, pero pues sobre todo el orden. Era una persona muy ordenada para trabajar, que es súper importante en el montaje, porque yo soy montajista. También, increíblemente, a pesar de la edad que tenía, era una persona con una memoria prodigiosa, se acordaba exactamente dónde estaba cada cosa que necesitaba, sabía dónde estaba exactamente, de películas, hablábamos de cine. Fue una experiencia súper, súper interesante y súper enriquecedora como profesional. Digamos que Luis Ospina es como mi referente en Colombia del cine que de pronto quisiera ser. Sí, como, pues digamos que él no tiene películas tan experimentales, pero en sus películas siempre hay como elementos de experimentación todo el tiempo. Pues qué interesante que pudiste trabajar con él. Sí tiene una filmografía, pues, interesantísima, reconocida. Como es esto, no tan experimental, quizá como en los términos en los que nosotros movemos, o como en el cine experimental se puede de alguna manera medio clasificar, pero sí tiene una mirada distinta, ¿no? Por eso evidentemente llegó a otros niveles su cine. Entonces digamos que de ahí abre baste, ¿no? De ahí de trabajar con él. Pero me quedé pensando yo cuando estaba viendo tu pieza, dije igual estaría interesante saber por qué Nelson no hizo una recreación tipo Netflix, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué decidiste...? Digo, porque, o sea, tienes un personaje que como bien dice Antonio, puede ser Paula, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Y en la historia de la... toda esta cuestión de que pues la terminan por dejar, salvarle la vida abandonándola de alguna forma, y bueno, va a parar a Francia, bueno, en fin. Todo esto, si tú dices, bueno, igual puedo hacer una ficción con toda la barba que hable de estos temas, ¿por qué decantarte por algo más experimental? No sé, eso está interesante, pues. Ok, pues digamos que... O sea, pues a mí me interesa el cine experimental. Entonces, digamos que empezó mucho como desde la universidad. Entonces, pues yo tenía que trabajar a la par que estaba estudiando. Entonces, pues digamos que no me quedaba mucho tiempo para ir a rodajes y todos estos trabajos grupales. Entonces, pues yo era el encargado de editar. A mí me traían el material y pues yo cuando tenía tiempo lo editaba. Entonces, digamos que ahí fue como empecé a tomarle gusto a la edición, al montaje. Entonces, ya avanzando la carrera, pues empecé a conocer como este tipo de cine que no necesitas ir a grabar ni nada, sino pues tomas material ya existente. Y pues con eso empiezas a trabajar, ¿sí? De hecho, a mí los rodajes no me gustaban tanto. Me gusta más como el trabajo en la sala de edición y ya. Entonces, es eso. Entonces, empecé a conocer directores. Como tú decías ahorita, como que la película tiene un poco de Chris Marker. Entonces, empecé a conocer directores como Godard, como Chris Marker, Joan Azmecas. Entonces, veía que había una posibilidad de hacer cine sin necesidad de ir a grabar, sino... Y de hecho, todo lo que implica ir a grabar, ¿no? Pues, entonces, como la forma de tomar material que ya existe, que de hecho era como uno de los pilares de la investigación que hicimos, como... O sea, la hiperproducción de imágenes que existen hoy en día, pues ya, ¿para qué más vamos a grabar si ya está el material ahí? Simplemente hay que tomarlo, recontextualizarlo, manipularlo. Y a partir de eso, se empieza a contar la historia que uno quiere. Entonces, fue eso. Entonces, fue empezar como a conocer directores, empezar a conocer formas de hacer cine diferente. Y, pues, también que el cine experimental permite, como... Pues, muchas veces hacer películas, pues, sin necesidad de estar buscando financiaciones, buscar recursos, que, pues, a veces es súper complicado con conseguirlos. Entonces, es eso. Pues, empecé a cogerle gusto, empecé a cogerle amor al cine experimental, y, pues, ya es como lo que quiero hacer realmente como realizador, es el cine experimental. Pues, qué maravilla. Espero que más jóvenes... Digo, porque eres súper joven, no sé, has de tener unos 25 años, no sé. Pero, este... Mira, este... Más realizadores jóvenes te escuchen, porque, en realidad, sí... Yo siento que, de repente, hay... Ahorita, bueno, ahorita se está poniendo un poco de moda por ahí. Hay festivales que ya... Incluso han abierto categorías experimentales, ¿no? En este último año. Y, ahora sí, que como dice el maestro Boone, nosotros ya éramos cool antes de que se ponía la moda. Pero está interesante, pues, que escuchen tu testimonio en este sentido, porque... Porque, o sea, finalmente el cine experimental tiene ese velo que nosotros hemos tratado de contribuir a quitar, ¿no? De que esté para unos cuantos y unos iniciados. O sea, solo unos cuantos se pueden acercar tanto a apreciarlo como a crearlo. Sí. Pero está claro que... Tu ejemplo confirma que la libertad que tiene... Claro. Es increíble, ¿no? O sea, porque no tienes que depender de... De prácticamente nadie, ¿no? En el caso, quizás, de los archivos, de que te los presten, de conseguirlos, de encontrar las imágenes. Pero en ese sentido es un poco menor la batalla que hay que librar, ¿no? Justo ayer hablaba con Jimena Cuevas, no sé si la ubicas, es referente, es una creadora histórica. Aquí en México es nuestra... Una de nuestras inspiraciones máximas. Y tengo un asuntito ahí que corregir de un corto que grabé ahora en la pandemia. Del sonido, me decían, tú, ya métete al YouTube, hazlo, búscale, pícale, y con ese espíritu libertario, y más bien con ese espíritu de libertad que tenemos de cine experimental, pues trata de resolverlo a solo. Porque si esperas que alguien venga y te resuelva, pues, dice, a mí no me gusta. Justo un poquito como lo que tú decías, a mí no me gusta eso de colaborar con la gente porque de repente tienes que esperar al humor de los demás. Entonces, bueno, qué interesante escucharte este... Sí, pues digamos que también tiene que ver con las ganas de hacer, ¿no? Pues si uno quiere hacer cine, pero pues para hacer un cortometraje, aunque sea, tiene que esperar tres años, cuatro años, que pueda conseguir todos los recursos, pues, no, es desgastante. Es mejor hacerlo con lo que uno obtiene. Como decía la frase de la verrocha, del cine con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, pues, ya, ahí tienes lo que necesitas. Sin duda, sin duda. Si no, el maestro Bunt, igual ahí él es experto en hacer películas. En una película con tres fotogramas de... De un super 8. O no, maestro Bunt, hay que hacerlo con lo que se tiene. Exacto. No, eran 18, por lo menos no me fue tan... Mal todavía tenía un segundo de super 8. Pero sí, efectivamente, yo creo que este es como el espíritu de cine. La libertad del cine experimental es la que nos debería motivar en América Latina, porque pues es obvio que no tenemos como recursos financieros como en otros países. o en este cine hegemónico, ¿no? ¿Cómo está la escena experimental en Colombia? ¿Cómo ves tú cómo ha estado surgiendo? Porque, bueno, tenemos el ejemplo del festival en Bogotá, pero, bueno, finalmente, pues está la Cinemateca como un espacio importante. ¿Cómo está la movida en el cine experimental allá en Colombia? Pues digamos que sí, hay como interés, pues no tanto como el cine convencional, pero pues sí, digamos que ha habido como... empezó a haber festivales especializados en cine experimental, pues está el de Bogotá, hay otro en Medellín, otro en Cali, pues digamos que ya empieza a haber como ese movimiento de interesarse y de mostrar el cine experimental, pues como que la gente empiece a entender que el cine no es solo Hollywood o estas industrias gigantes, sino pues también hay otras formas de hacer cine, de hacer arte, de entenderlo, y así. Pues digamos que, pues así como reconocido o que tiene un trabajo muy interesante, está el cineasta Camilo Restrepo, que es director de cine. El año pasado estrenó Los Conductos, es una película bellísima, me encantó mucho. Entonces digamos que ese es como una de las personas que ha empezado como a mover este cine, aunque él no vive en Colombia, pero pues digamos que es colombiano, pues digamos que es interesado. Pues más que todo también creo que porque él viene de las artes plásticas, entonces como que ese es como uno de los caminos para poder llegar al cine experimental, creo yo. Y pues también hay otro par de directores que hacen algunas cosas, pero pues digamos que empieza a crecer este interés para el cine experimental y por las formas diferentes de hacer cine. Oye, y me gustaría, bueno, tengo una ligera impresión de que también las propias autoridades han volteado a ver esta forma de hacer cine, pero no sé qué tanto la apoyen. Te digo, porque el año pasado la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios, ¿se llama así? Déjate, te digo. La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos organizó un evento que se llama Encuentros, seguro que te habrá sonado por ahí. Sí, lo he escuchado, sí. Y el año pasado dedicaron gran parte de este encuentro justo a estas otras formas de hacer cine. Incluso me honraron con la invitación a dar un taller sobre reapropiación. Entonces, bueno, se me hizo súper sorprendente. Saludos a Natalia Bernal, por cierto, que quedó de invitarme a Bogotá algún día, pero bueno, digamos que surgido del propio instituto estuvo esta posibilidad de aprender a ver cine experimental. De repente eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Acá en México nos ha costado un poco de trabajo. Que entiendan que también es cine, ¿no? Que las autoridades, la gente que apoya, que da becas, entiendan que esta es una forma también tan válida como hacer una película de ficción. Entonces, no sé cómo tú percibes ese... La universidad vi que vienen los logos de... Pero bueno, quizá esto es porque fue parte de tu proceso de... Sí. Pero no sé qué tan... Cuando les presentaste ya saben que voy a hacer un ensayo audiovisual. No te vieron los asesores como a... Que llegó allá a Canadá y aunque sea a Canadá le vieron cara de... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tiene este mexicano? ¿Por qué quiere hacer una loquera como esta? No sé, igual... Cuéntanos un poquito esa experiencia con las instituciones. Listo. Pues digamos que... Pues en Colombia existe como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico donde está como... Pues el fondo donde uno se postula para que le den como la financiación y todo esto para los proyectos. Pero digamos que antes de la pandemia si no estoy mal alcancé a ver que había como un... una sección en este fondo para películas experimentales o cortometrajes experimentales o algo así. Que no lo había visto antes creo que fue solo como en el 2019 que era como nuevo o algo así. Y pues ya después de la pandemia pues el fondo digamos tuvo como sus dificultades y todo esto entonces pues ya no estaba como esta sección para cine experimental. y pues de resto pues más que todo es como apoyo a las películas con material de archivo que digamos ahí es donde uno puede como ya entrar a jugar con el experimental. Aunque también van como algunas van dedicadas al documental específicamente otras únicamente dicen como con material de archivo pues ya uno es un poco más libre ahí. Ya. Y pues digamos que la experiencia en la universidad pues sí un poco rara o sea como que sí es un cortometraje muy extraño porque pues todos quieren hacer como documentales o quieren hacer su ficción. Entonces cuando yo empecé como a desarrollar este proyecto pues que realmente no sabía cómo iba a terminar era un experimento o sea era como la idea de hacer algo con únicamente material de archivo que pues al final no fue tanto así pero casi que el 70% del proyecto es material de archivo. Entonces sí pues digamos que fui como encontrando aliados entonces había profesores profesoras que de pronto le sonaba la idea como que bueno está interesante el proyecto entonces ahí conseguí mis asesores de proyecto y ya me ayudaron un montón como a conseguir que se terminara el proyecto porque sí hubo varios varios problemas digamos que la idea pues digamos desde la universidad a uno le enseñan mucho como que el material de archivo es esta cosa histórica que hay que cuidar que hay que observar que no sé qué pero entonces acceder a ese material es súper complicado porque hay que pagar mucha plata entonces digamos alguien sin una beca de creación pues no no puede acceder a ellos y muchas veces los que tienen se las ganan las convocatorias pues tampoco pueden acceder porque también es complicado entonces digamos que ahí fue donde la investigación que empezamos a hacer nos dio como otras herramientas entonces empezamos a ver ah bueno el material de archivo no es sólo eso que está conservado en las instituciones privadas públicas sino las imágenes de hace un año de una persona que viajó en su celular en su computador eso es material de archivo y cuenta algo y tiene algo estético tiene algo plástico que se puede utilizar entonces ahí fue hay una parte del cortometraje donde donde conseguimos bueno nosotros empezamos a buscar material de archivo así histórico vimos que no había posibilidades de conseguirlo entonces empezamos a hacer una convocatoria por redes sociales donde la gente nos enviara material de archivo de sus casas de sus viajes de su vida cotidiana pues había como unos temas específicos pero pues la gente empezó a enviar y a enviar y a enviar y a enviar fueron llegó mucho mucho material del cual pues no se utilizó todo pero pues digamos que se logró lo que se quería digamos que esa fue como una de las cosas buenas de no haber tenido dinero recurrir a este material también tuvimos la oportunidad de utilizar unas fotografías de los años 70 de la Universidad Nacional acá en Bogotá del archivo histórico que ellos tienen no cobraron absolutamente nada es como ver esas alternativas de donde se puede encontrar material pues que se pueda utilizar sin pagar o pues que se pueda utilizar así que la gente nos done material de hecho actualmente estoy haciendo otro proyecto que utilizo como la misma metodología pero entonces ya es sobre un tema específico ya me han enviado bastante material también también una convocatoria por medio de las redes sociales y pues ahí está el material las redes sociales en Facebook Instagram solo es tratar de que la gente lo donee que interesante es esta es esta bueno porque involucras de alguna manera también a la gente no sé si exacto no sé al final cómo cómo te las arreglaste para para que la gente viera de qué manera fue utilizado su 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 archivo si si lo llegó digamos a quedarse al final en la en la peli pero eso está interesantísimo sin sin spoilear tu tu siguiente proyecto platícanos un poquito como de qué trata por dónde va sí digamos que es muy extraño como empezó porque o sea fui a hacer un voluntariado a una fundación de arte pues esto quedaba como en una finca sí como un terreno ahí donde pues iba la gente iban artistas a hacer su residencia entonces yo empecé a documentar todo este proceso empecé a documentar el lugar los artistas todo lo que hacían entonces la idea original era hacer una especie de documentar de ensayo visual sobre esto pero entonces eso fue como un poquito después de lo que fue el paro nacional acá en Colombia entonces yo me sentía como no sé algo extraño tratando de hacer este documental allá como la lejanía en un lugar perdido mientras estaba pasando todo esto en Colombia entonces como que sentía que tenía que integrar esto esto que había pasado de alguna forma entonces pues ahí empecé a escribir un boceto de guion unas ideas y pues ya encontré como una forma de vincular las dos imágenes como lo que grabé allá y la otra parte fue el material de archivo que empecé a compilar por redes sociales entonces había fotógrafos que subieron las manifestaciones me enviaron material videos entonces es eso entonces como coger estos materiales de archivo de esta gente y mezclarlos con lo que yo estaba haciendo en este lugar y empezar a contar una historia es eso es el proyecto en el que estoy ya voy a empezar con la etapa de montaje a ver a ver qué pasa vale qué interesante maestro Bund yo sé que usted y yo somos de la bueno usted como ya lo confesó me llevó al Tinder cuando cuando usted era joven entonces yo yo era un bebé pero bueno Nelson ni siquiera estaba en planes entonces él es de otra generación y la neta tengo que confesar que esta cosa de pedir materiales por redes sociales es genial ¿no? porque de repente no puede estar en todos lados y de repente todos esos materiales la gente digo seguramente nuestros celulares están llenos de cosas que uno graba el otro día me encontré un pedacito de un clip que grabé acá en Tepostán de un policía que estaba haciéndose la de jamón al de la combi al de la micro o al pecera porque no sé qué entonces yo se me ocurrió grabarlo y ahí se quedó ¿no? pero bueno el hecho de que la gente te comparte estos materiales Nelson es genial porque te digo ahorita estoy pensando no solo los involucras en los proyectos sino de alguna manera esos materiales están grabados por personas ahí en el momento son temas más o menos de actualidad me parece que evidentemente no vas a ir al archivo nacional no los vas a encontrar ahí si no los suben al YouTube no sé me pareció genial no sé tú qué piensas Antonio esta manera también de ampliar los horizontes del material de archivo que como bien lo define Nelson eso también es material de archivo no tenemos esa noción tan arraigada porque pensamos que los archivos son aquellos esos edificios llenos de polvo y legajos pero no traemos un archivo en nuestros celulares hay que sacarle partida eso está me parece fantástico ¿cómo ves Antonio? la verdad es que sí no se me hubiera ocurrido porque además pues sí yo soy de la vieja escuela muy vieja escuela entonces la verdad es que creo que es una iniciativa bien interesante el poder tener esta pues esta pues poder compartir todos estos estos archivos y que salgan ¿no? cuántas veces se pierden archivos porque se cambia el celular porque se cae porque se rompe porque se vuelve obsoleto el sistema operativo entonces yo creo que es una una muy buena iniciativa muy interesante y de pronto a lo mejor necesitamos no sé a lo mejor no sé un archivo de la playa un archivo de a lo mejor un movimiento social entonces pues ahí están ¿no? francamente me parece una iniciativa bien bien interesante que que se podría se podría expandir ¿no? yo creo que siempre insisto que nuestra América Latina pues es una sola ¿no? entonces si podemos compartir un montón de estos materiales yo creo que conocemos más y más los problemas que nos que nos aquejan y hermanarnos mucho más ¿no? y de hecho pues tu tu trabajo pues me me dio chance justamente de conocer esto de la unión patriótica que pues finalmente pues nos de pues muy difícilmente nos llegan noticias como 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 esta ¿no? siendo que tenemos como como muchísimas tenemos como tantas y tantas puntos en común nuestros países pues pues sí yo creo que o nos llegan sesgadas ¿no? o nos llegan sesgadas llegan sesgadas también si nos llegan nos llegan sesgadas y es que nos llegan Netflixeadas Netflixeadas porque Netflixeadas exactamente ¿no? todas edulcoradas por por la la idea digo ahorita mi mujer está entretenida viendo el cártel de los sapos origen a mí ya le entretiene pero a mí me parece como que pues toda esta cultura que Netflix ha hecho como de empatía con los narcos yo eso sí me encantó la de la de Pablo Escobar el tipo el actor me parece que era fantástico una que dura como 50 mil capítulos pero es eso una apología de narcos acá las series de narcos de Netflix se están vendiendo una idea distinta de lo que es México de lo que es Colombia al mundo edulcorada para algunos y suavizada para otros que me parece aterrador si lo analizas es aterrador de cómo están cómo Netflix nos está diciendo cómo debemos pensar nuestros propios países entonces trabajos como el tuyo también están así como que tratando de dar el manotazo en la mesa de que a ver espérense esta es una cosa que tenemos que reflexionar porque ya lo volvemos a decir Paula es una pero pero hay ochenta mil creo que es ochenta mil la cifra que tu trabajas ochenta mil era la cifra de desaparecidos del conflicto en Colombia digo pues igual ahí no sabemos cuántas personas derivadas de esos ochenta mil involucrados hay no sé entonces es otra de las maravillas que hemos tratado siempre de resaltar del cine experimental que nos nos hace pensar fuera de la caja nos ayuda a llevar los temas hacia otros hacia otros rincones que otros cines otras formas de hacer cine no se atreven y pues que bueno la verdad es que sí mereces una una felicitación Nelson por por el trabajo por la por te digo por muchas cosas no sea la temática la forma de abordarlo la la manufactura eh pues la verdad la verdad sí me me gustó mucho no no es no quiero seguirte dando coba para que luego no te creas no te creas mucho después y le presumas a tus amigos ay esos mexicanos me amaron pero sí está muy interesante la verdad es que ojalá que sigas por ese rumbo creo que hay mucho mucho camino que que todavía eh si estás muy joven te falta eh camino por recorrer pero sí este es tu primer es tu primer corto además no sé o sea si este diste un paso firme esperemos que en unos años te pues te te consolides no no cedas a la tentación de 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 cambiar de cine y decir de repente voy a hacer yo soy Paula pero ahora sí la voy a hacer en ficción en ficción en Netflix porque creo que tienes a mí algo perdón algo algo que me me llamó también mucha atención es como eh Paula habla en francés y le entienden y le contestan en español a mí eso me pareció extraordinario porque pareciera como que las imágenes nos unen más allá del o sea trascienden nuestra nuestra lengua ¿no? entonces esa 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 parte a mí me pareció extraordinaria ¿no? como que no hay barreras como que detrás de todo lo político está la cuestión como 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 emotiva humana de comunicación eso eso me pareció como 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 muy muy pues valga la redundancia pero muy muy emotivo ¿no? este la relación con Abraham y Paula me parecen también como muy 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 cercana a pesar como que la lengua nos 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 separa pero finalmente pues las imágenes son las que realmente nos unen los archivos nos unen al fin de cuentas la memoria ¿no? la memoria o la ausencia de imágenes ¿no? entonces me pareció también un 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 gran acierto en ese en ese sentido ¿no? me parece me parece muy interesante como o sea la apreciación que le das porque digamos en el cortometraje como muchos elementos así como no explicados sino como sueltos a libre a libre interpretación ¿no? digamos que es mucho lo que hace el cine experimental entonces como que haya una conversación entre el espectador y la película que creo que eso es como lo que más me gusta de este tipo de cine como que no sea como todo digerido en la pantalla y sale uno feliz sintiéndose bien tranquilo sino que hay que incomodar ¿no? hay que la persona que piense que bueno ¿qué pasó acá? ¿por qué pasó esto? entonces es una de las cosas que me gusta como este el cine experimental esa conversación que hay entre el espectador y la película que eso yo creo que justo lo lograste porque si si estas distintas maneras de narrar y de pronto ver a los personajes como con el ojo de imagen de pronto puede resultar desconcertante pero eso justamente es lo que le genera la riqueza porque podemos tener una conversación como esta ¿no? hay películas que uno sale de la sala y pues ya se me olvidó ¿no? nos vamos por un tinto y este ya se nos olvidó la película y es de lo que menos hablamos en este en este caso como dices el cine experimental pues nos permite adentrarnos más a la forma al fondo y pues poder sostener estas estas conversaciones porque pues sí como dices tu trabajo tiene como muchas capas que podemos hablar un montón de distintos temas desde lo político hasta lo humano lo más personal y y siempre que veo trabajos como este yo digo bueno es que ¿cómo es que estamos tan tan divididos en América Latina ¿no? entonces sí sí me parece como como bien 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 interesante esta 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 aproximación pues muy bien pues pues qué bueno que pudimos platicar contigo Nelson creo que insisto es si sigues por esta línea al rato vamos a vamos a ver tu nombre en las grandes carteleras del cine experimental por lo pronto invitarte que pues consideres ultracinema igual para para que tus próximos trabajos nos los compartas y podamos igual al mismo tiempo compartirlos por acá por por estos lados y este y pues nada no sé si quieres despedirte con alguna reflexión final reflexión final no no sé no soy muy bueno para dar discursos pero bueno algo que quieras algo que quieras comentarnos alguna este se me ha olvidado preguntarle a nuestros últimos invitados un placer culposo que tengas ok que quieras confesar no sé pronto las series algunas que pues no soy mucho de estar pegado viendo series pero pues sí de vez en cuando veo series es que no son como tan interesantes pero entretienen sí un poco muy bien muy bien pues maestro usted sí es un filósofo ya consagrado con discípulo de platón lo bueno es que con el frío allá en el frío te vas a conservar más joven igual hasta pelo te sale no no creo pero pero joven a lo mejor sí me conservo un poco más unos cuantos años más pues nada finalmente pues recomendar recomendar a quienes nos nos escuchan que corran a ver esta selección del Bogotá Experimenta Film Festival que está en nuestra sala virtual Xol hasta el 31 de de enero como parte de las actividades que que tenemos por el décimo aniversario pues bueno compartimos ya el mes pasado el cine radical desde Bolivia ahora desde desde Colombia y pues bueno tenemos tenemos como esa esa como estas iniciativas hermanas que que nos unen y que nos permiten pues asomarnos a trabajos como como el de Nelson y y pues nos nos abre un panorama extraordinario agradecer también a Praxedis Razo por esta por esta cuenta de Zoom nos nos presenta su Razum para poder pues sostener conversaciones sin el límite de tiempo que ofrece la plataforma y pues les saludamos saludamos a Praxedis con mucho afecto y con un gran gran agradecimiento y obviamente gracias Nelson por tu tiempo por compartirnos un poco a tu dinámica de trabajo de tus experiencias y pues pues muchísimo éxito en los en los trabajos futuros y pues gracias por 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 presentarnos este 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 trabajo por compartirnos y pues pues estaremos en contacto y pues ojalá como dice Francisco Álvarez en en Ecuador que todos nos pongamos a pensar así como como muy muy concentrados para algún día reunirnos físicamente en algún punto del planeta y pues poder debatir y compartir pues en en persona y pues bueno muchas muchas gracias vale no pues muchas gracias a ustedes por la invitación pues digamos por tener estos espacios de divulgación de un cine pues experimental alternativo y y pues nada esperemos que nos podamos ver en ultracinema con próximos proyectos y estamos hablando seguro seguro en la calle sabes están las puertas abiertas y bueno aprovechamos para invitarlos para las actividades de la décima edición como bien saben hemos venido contándoles pues terminarán hasta mayo con si si el ahora se llama delta cron esta cosa entre la variante delta y la variante omitron nos nos deja sobrevivir en en mayo tendremos actividades sacante por plan pero mientras seguimos con nuestras actividades virtuales y nos invitamos a la clase magistral que el aspirante doctor daniel valdés puertos va a ofrecernos el próximo sábado 22 de enero a las 7 de la tarde hora de la del centro del país de méxico y bueno ahí va a estarnos hablando de un tema que él ha venido trabajando en su en su tesis desde su tesis de maestría su tesis doctoral entonces va a estar muy interesante los invitamos para que nos sigan en esta actividad y nada nos escuchamos en el siguiente capítulo de nada es original el podcast más pirata de las redes y y pues hasta la próxima gracias saludos muchas gracias hasta luego bye bye un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de ultracinema edición de hacker y los directores